Hola a todos, soy Nani Sparkles y hoy es un día muy emocionante porque me llegó mi Ipsy y estoy bien emocionada Es más, yo tengo una suerte, vamos a una historia antes de empezar Yo tengo una suerte porque yo acabo de grabar un video, tenía, es más, hice un tutorial So, posiblemente ese tutorial esté después de este video, lo subo después de este video Pero es un tutorial, o sea, el maquillaje exagerado, bien lindo, me puse las pestañas y todo Pero entonces terminé y me quité el maquillaje y después llevo el cartero con mi bolsita y yo Porque es que yo soy bien desesperada, entonces no podía esperar hasta mañana para maquillarme de nuevo Y yo pues, so, me maquillé así bien rápido, pero como quiera me gustó porque me usé un montón de highlighter No sé si lo pueden ver, como que un montón de highlighter Y pues, me maquillé así bien rápido porque yo quería enseñarles lo que llegó en mi Ipsy Y yo no podía esperar hasta mañana para enseñarles lo que me llegó en mi Ipsy Así que, pues aquí está mi Ipsy y vamos a empezar con el video Ok, vamos a abrir la bolsita, llegó como que está últimamente, están llegando como que abiertas Llegó como que así, y yo pues ok, pero entonces cuando vi el plastiquito no estaba roto Como que el plastiquito de adentro donde está, a ver si lo ven, como que esto no estaba roto Y yo creo que tiene que estar todo ahí adentro Pero últimamente como que en las páginas de Facebook he visto que esto llega vacía Y la gente se preocupa por eso, pero últimamente están llegando como que medias abiertas Pero esta vez el plástico no estaba roto, así que pues, creo que está todo adentro Entonces vamos a abrirlo Porque estoy muy, muy emocionada Yo sé lo que ya, lo que viene adentro Porque Abrió un mail que decía, ah, la mandaron Pero decía lo que tenía adentro Yo como que no, yo quería estar sorprendida Pero, ni modo Esto, igual, este es bien bonito Mirad la tarjetita Entonces esta bolsita es bien bonita Viene así en papel de tissue paper Porque es transparenta la bolsita de la bolsita Está bien, bien bonita Mirenla Es como que es de... Está bien linda Como que es perfecta para el verano Porque es de helado Y transparente Y de plástico Es como que es perfecta para el verano Y esta como que ha sido mi bolsita favorita de todo el tiempo Pero vamos a entrar Es como que es bien grande Bolsita favorita ever Ok Yo, pues Yo pedí Vamos a empezar con lo que yo pedí Ok Tú puedes mandarle un email a IpsyCare Y de... Y como que hay opciones Y tú escoges una de las opciones Como que tú dices Yo quiero que me manden esto Porque a veces tú no tienes elección en lo que te mandan Vamos a empezar Con decir lo que es Ipsy Antes de empezar Porque, ¿verdad? Perdón Ipsy es una suscripción mensual Que te mandan productos de maquillaje O productos de belleza Entre todo Que sí Para verse la cara Productos de belleza Y son 10 dólares al mes Y te mandan una bolsita Con 5 productos De tamaño regular Como de tamaño completo O tamaño de travel size Porque el D es para prueba Entonces, pues Eso es todo Te llegan Entonces tú Te dan Un quiz Y te Customize tu producto Igualmente Y son cosas que Son productos que tú nunca habías escuchado Y pues por eso me gusta Probar estas cositas Y pues me emociona Y pues Ahora Vamos a empezar Entonces, pues tú puedes enviarle Y decirle Yo quiero esta cosa Porque tú no puedes elegir Lo que te mandan Pero puedes elegir Una de esas cosas Así que yo pedí Esta máscara De It Cosmetics Que es una marca Cara O sea, la venden en Sephora Y el Super Hero Elastic Stretch Stretch Volumizing Mascara Ay, no sé si lo ves Pero es como que Una máscara Y obviamente No es completa No es un full slide Pero estoy bien emocionada Porque Ay, rompí la cajita Ah Estoy bien emocionada Porque yo amo la máscara Y después que yo la pedí He escuchado De mucha gente Mira que chiquita He escuchado De mucha gente Decir que es como que Bien buena Y para mí me encantan Las pestañas So, estoy bien emocionada Por esto Lo amo Entonces La próxima cosa Es este highlighter De Urban Decay Así que ya tenemos Dos marcas caras Así que Muy bien Easy Muy bien Es un highlighter De Urban Decay Es el Afterglow 8 hour powder highlighter Entonces En el color Sin Y También Súper, súper Emocionada por esto Es un highlighter Me ha mandado Muchos anteriores Pero no ninguno De Urban Decay No quiero abrir Ninguno de Urban Decay Pero este Se lo voy a dar A mi prima Porque Yo tengo muchos highlighters Y pues Ella necesita highlighters Y pues se los voy a dar Porque No necesito más Bueno Si necesito más Pero Tengo bastantes Ella no tiene mucho Pero vamos a swatch it anyway Porque Lo quiero ver Entonces Vamos a Mira que bello Es como que El perfecto El champagne Perfecto Y pues Si estás viendo este video Andrea Lo toqué Y como quiera Te lo voy a decir Pero Tienen que enseñarlo Pero es esto Está bien bonito Pero como quiera Te lo voy a dar a mi prima Porque ella lo necesita Más que tú Y también esto Podría intercambiarlo Pero Se lo voy a dar Porque es una prima buena Pero aquí está Y me encanta Como que el packaging Y está bien bonito Está bien bonito El eyeliner El próximo Está Este Eyeliner Que ya yo he recibido Como que He recibido dos Eyeliner escorridos Tratando de abrirlo Que les cuento esto Yo he recibido dos Eyeliner escorridos Y Nos abre Y pues Decidí Como que Mira quiero un eyeliner Un eyeliner Porque mi prima También necesitaba un eyeliner Y yo pensaba Y yo te doy este Pero porque Tengo muchos Y no quiero pasar Que quiero otro Si tengo dos nuevos Entonces Pues Después que Vi lo que era Yo me quedé No Pero como que No se lo voy a dar Porque No lo necesito Pero este Eyeliner Este eyeliner Es de Starlux Es de Starlux Pro I don't know No se lo dice abajo Es este eyeliner Que ven aquí Y tiene dos puntas La primera punta Es como que La normal La voy a usar de nuevo Pero la punta normal Como que Súper 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 negro Y Después Tiene otra puntita Que yo no sabía Esto Y es un Stamp Es una estrellita O sea Como que Hace Y te pones Una estrellita Y es súper cool Deja a ver si Deja por poner No Vamos a hacer una No me importa Voy a poner una estrellita Voy a buscar un espejo Tengo que buscar un espejo Un momento Un momento A few moments later Ok Encontré el espejo Vamos a ponerlo La estrellita Ay que cute Ay que cute Mira No se si lo pueden ver Pero Que cute Me encanta Ay que cute Ay que bello Pero Ya le prometí Que bello Ya le prometí Que se le iba a dar Pero me encanta El stamp Es como que No se para que lo usaría Pero como que lo usaría Todos los días Literal Lo usaría todos los días Me encanta eso Me encanta Entonces después Estoy dejando Lo más emocionante Para el último Después tengo este Briogeo Rosarco Milk Reparative Leave-in Conditioning Sprint O sea es un leave-in Y a mi me encanta Los leave-in conditioners Entonces se ve así Mírenlo Wait No se si esta como que Focusing Pero Yo había tratado Esta marca antes Obviamente también Ipsy me mandó Uno de esta marca Y me gustó Era una mascarilla Huele bien rico Y a mi me encanta Los leave-in conditioners Entonces estoy muy Muy emocionada Por eso Demasiado Esta como que Bien emocionada Y por último Es un full size Todos esos eran como que No también Eso también es full size Yo tengo dos cosas full size Y tres cosas que son Sample size Entonces esto es un lipstick De cake maker Pero primero que nada O primero que todo O sea como Se supone que se va primero que todo O primero que nada Whatever Primero que todo Mira el La cajita Mira que lindo Espérate Wait Wait Mira que linda Se llama cake make up O sea de De como que de bizcocho Y tiene sprinkles Y tiene frosting Y no la puedo abrir Tenemos rompida caja Porque yo rompo los cojos Y lo abrí de lo que no era Oh wow Mira esto Que Es un Creo que es un liquid lipstick No estoy muy segura No dice No dice Hasta un lip fondant O sea que el Es que es cool Un fondant O sea que el bizcocho Tiene frosting y tiene fondant Pero es un lip fondant En el color Low key Ah Que bello La O Es un corazón No sé si lo van a lograr El B Pero la O Es un corazoncito No sé si se ve No sé Pero la O Es como que Me encanta Y el packaging Y huele ¿Cómo huele? No sé Huele bien dulce Ok Vamos a tratarlo Es oscuro Como que no pega Para el verano Déjame decirlo Ven ahí No pega para el verano Pero yo amo estos colores Ni de cualquier forma Así que pues Estoy bien emocionada Por todas estas cosas No pensaba que me iban a gustar tanto Pero obviamente me encanta Esta bolsita Mírala Es que mírala que linda Es como que es bien grande O sea Si respiramos completamente Si la ponemos como que derechita Bastante grande la bolsita Como que comparada con las bolsitas de antes Así que estoy muy 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 emocionada Con lo que me llegó Este mes de Ipsy Así que si ustedes quieren Conseguirse una de estas bolsitas Llegan todos los meses Y es todos los meses 10 dólares Cada mes Y pues Fue originada Fue como que creada por una youtuber Y pues si estén interesados en Este tipo de cosas Pues les voy a dejar un link abajo Para que se puedan suscribir Es como que mi código Para que se puedan suscribir Así que pues Y que puedan así Emocionarse con estas cosas Como yo Y pues últimamente Están llegando cosas muy Como que muy Buenas Así que pues Gracias a todos Por ver mi video Creo que este es el video más corto Que no, no creo Porque yo hablo mucho Pero es un video corto Esto Gracias a todos por ver mi video Gracias Gracias por estar aquí conmigo Espero que les haya gustado mi video Y espero que sigan Y se suscriban Suscríbanse 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 Donde sea Para que puedan seguir Conmigo en esta familia gigantesca Que vamos Que va creciendo Cada día más Porque Sí Porque El amor crece Y pues Suscríbanse Comenten abajo Todos lo que quieran Yo les voy a responder Todos los comentarios Y Nada Denle like al video Si les gusta Pero si quieren ver más cosas así Estoy bien emocionada Por todas estas cosas Y pues Gracias a todos Por ver mi video Y los veo después Bye Bye